De 0 a 99 es un campamento de verano que ha organizado este año por primera vez Medialab Prado y que es bastante diferente de otros campamentos, otros talleres u otras actividades que se realizan en este espacio. La persona más pequeña que participa en este campamento tiene dos meses y la persona más mayor que participa en este campamento tiene 85 años. Tengo un bebé de cinco meses o de cuatro meses y una niña de tres años y es difícil que yo pueda hacer cosas sin ellos y que ellos... Entonces está muy bien que podamos venir aquí todos. Y ha venido mi madre también y entonces somos las tres generaciones y lo bueno es que estamos muy contentos todas las generaciones. Lo que más me gusta es que veo que desde el principio está contemplado que hay gente muy distinta, con ritmos diferentes, con edades distintas, con necesidades distintas. Este campamento ha sido una buena idea para que de cualquier edad, de más de 99 no podrá venir, claro, pero puede venir más gente mayor. No sabía ni lo que era el campamento, pero en el centro de mayores de Lucca de Tena vi campamento de cero, no sé qué, de cero a 99 y otra cosa más rara. Bueno, pues yo voy. Yo estaba entre... Siempre he trabajado con gente mayor, entonces es muy diferente de trabajar con niños, pero también niños con adultos. Y está genial porque al final el taller darle espacio, que todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede dar sus ideas. Digamos que el campamento cuenta con cuatro proyectos diferentes, donde participan desde ocho años a 99 y por otro lado tenemos el espacio que se llama imaginatorio, que estarían los peques de dos a siete años. Mi función sería de alguna manera establecer puentes entre el imaginario con los más pequeños y el resto de participantes. Lo que hemos intentado todo el tiempo es conectar lo que pasa aquí con lo que nosotros podemos aportar desde la edad en la que la imaginación está como disparada. Al intentar que todo el mundo pueda participar con sus capacidades, con sus necesidades, con sus gustos, con sus querencias, de una manera lo más horizontal posible, lo más integrada también posible con todo lo que está ocurriendo, nos tenemos que poner como muy atentas a cuáles son las necesidades de cada quien para esas participaciones. Creo que la comunicación ha sido muy buena entre todas las generaciones, es una experiencia bonita. Yo creí que al decir pequeñitos y los muy pequeñitos, los pequeñitos estarán en un lado, los otros en otro y los mayores en otro. Y veo que hacen todos lo mismo, que los niños se integran, que los niños quieren participar y eso para mí fue una novedad porque eso en mi vida lo había visto. Ha servido un poco como para que todos nos pongamos a mirar para atrás o mirar en el futuro, cómo queremos que sean las cosas, cómo eran antes. Hemos generado un espacio en el que hemos jugado, nos hemos divertido mucho, hemos compartido experiencias, hemos creado. De alguna manera lo que hemos hecho ha sido crear una especie de cosa familiar muy ampliada, en la que cupiáramos todas y todos y estuviéramos todas contentas, tranquilas, a gusto y encaminadas a enseñarle algo ahí afuera a la ciudad de Madrid.